Aquí, en nuestro siguiente pedazo de juego que te cagas Tenemos el fantástico Jetpack de Ultimate Este era 16K, ¿vale? 16K Y como novedad, pues tengo ya lo que es el chat visible Que la versión móvil de Twitch no podía verlo, al menos no sé hacerlo Y me he puesto una tabla al lado con lo que es el chat abierto Para poder escribiros y comentar y leer vuestros mensajes ¿Vale? Si escucháis por ahí, pues estoy yo escribiendo Ahí está Espero que os guste, que disfrutéis de la partida Y os recomiendo jugar este juego Este era de los mejores juegos que había Sobre todo para 16K Recordad, 16K Eso hoy en día Ni un ícono del móvil ocupa eso Un ícono del móvil ocupa más Bueno, no me enrollo más Y vamos a jugar Como siempre, tengo la tabla con el chat Lo hago a través de un móvil o un emulador Y con un teclado Bluetooth Y unos cascos Bluetooth Para yo escuchar la música Y que no haga un eco con vuestra Que no haga un eco entre la música del juego De los altavoces del juego y mi voz Así que escucho yo Y vale, aquí lo tenemos Teclado Como he dicho que tengo el teclado Cojo teclado Las teclas, ¿cuáles son? Ni idea No tengo ni idea One player Como decía un amigo mío ¿Tiene un juego de dos playas? ¿Un juego de dos playas? Pues este es de dos playas Vale Teclado no me deja definir Así que no tendremos que buscar la vida Y el 5 Empezar la partida Yo creo que será Q, A o P Y el espacio disparo Ojo Ha sonado Venga Ya estamos al lío Vamos a ver si son estas teclas Y si no, pues nada Pues lo ponemos otra vez Venga Tenemos que montar el Vale La O es para arriba Sube para arriba Vale, este sube para arriba Z, X, izquierda, derecha O, L Supongo que será O Ah, no La L es el disparo Vale, vale, vale Trinco Dejo ahí Vale Ha quedado claro La O Es para arriba Z, X Izquierda, derecha Ah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora tengo cargada Vale, ya cojo tres piezas Y tengo que cargar De combustible En la nave Ah Y venga Os recuerdo El 16K, eh Es que es para fliparlo Anda Venga Vale Boma Oh Finish Finish Quantum Venga, vamos a ver Ahora que ya tengo las teclas La O La L La L es disparo La O es subir Voy a poner jet Y Z y X Izquierda, derecha Ya adelantaré Para poner Simular un Un joystick Ya me buscaré la vida Es que Yo estoy Simulado Del móvil Son Una Mierda Venga Vamos a intentarlo otra vez ¿Vale? Ahora Ahora es la buena Ahora sí Venga Vamos Le doy Y Para allá va Por lo visto Puedo mantener Disparos Pulsados Venga Reñar el combustible Lo que no sé Si me queda Recibada Que no me da tiempo Que no me da tiempo Que no me da Ay El otro combustible Que hay yo solo Vamos Totalmente Pues yo mantengo Disparos Pulsados Venga 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 Se fue El fue 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 Venga 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 Este era un viciazo Pero vamos Un viciazo Venga Vale Ya tengo El cohete Es un viciazo Ahora creo que Cambiaban los Los malos O alguna historia De esa era Que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Venga vamos La bombita Venga Ahora yo Precisamente Estos son los mismos Bichos malos Que me pillo Que me pillo Los mismos Bichos De De Del fish Del spray Que mata Los bichillos De la planta Que también Tengo Un vídeo Sobre Pero el otro Tenía las teclas Más raras Ah El fuerte Ahí arriba Venga 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 Dispare No te pones hasta aquí Que te funden Uy Que más Que chungo Chungo late Chungo late Chungo late Vamos a tomar Por saco Venga 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 Uy Habéis visto Me voy casi Vamos Que no me ha matado Porque no ha querido Vale Esta vez Por Angonioso Tu playa Venga 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 Yeah Soy huepe Soy huepe En sonido No puede decir Que flipes con esto Vamos Pero vamos Dos vidas Venga Vamos Ahora son pelotas Es un par de pelotas El radioactivo Este no Para que vale Pero bueno Será para dar una jarta Punto Opa Que yo me creo Que las balas Son constantes Y no La ventaja Es que coes Venga Venga Verde Venga 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 Only one Life Solo una vida Yeah Adiós Mundo cruel Es que da un bici Mira que juego Era Anda Anda Me ha salido el ratón Ahí por la cara Guillo Aquí está En medio Hombre Venga Ahí va Anda Venga 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 Una vida Ola Igual Vale Se acabó Se acabó Venga Juego una vez más O no Echamos Un player Echa una partidita Es que Es un bici Apare Venga Vamos a ver A ver si consigo De pasar Ay Que esto Han empezado Con mucha caña Pero si me he dado cuenta Que Vale Hasta que no Sulta el otro No puedo Coger Este Se muere Antes 16K Os recuerdo Pero vamos Un biciazo Y una técnica De colores Que de verdad Es que Increíble Ahora se quedan por abajo Y nos molestan Los meteoritos Si no me muevo Puedo disparar más rápido Vamos Vamos Ah mira Se pone otra Venga Conectito Venga Que si no Cogiera puntos Daría igual Digo yo No sé Porque ya ves Pero la emoción Es coger puntos Para conseguir más puntos Que los demás Punto Punto Fue 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 Venga Que ahora vamos Pa' baos Venga Vamos Vamos Hola compi Te recomiendo Que juegues A este juego Jetpack Petrum 16K Se echaba unos vicios Después ya se actualizó La cosa Mejoraron los juegos Pero como el Espectrum primero Así como Famoso A mi nivel de Uy De 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 los juegos, están todos guapos padre, todos guapos los huevos, padre y yo no flipaba con estas cosas, mira, puedes jugar en la casa como si tuviese una máquina recreativa ya, como si tuviera una máquina recreativa, no había diferencia también otra cosa que era cuando te permitían, que eso los ordenadores de hoy no lo tienen pero lo primero que te mandaban es un basic, para tu programas un ciclo, un cuadrado, una raya y uno lo flipaba con eso después de un círculo hay que ver las cosas de de aquel entonces que todo el mundo deseaba programar hacer sus juegos, sus cosas ¡pum! hacen puñetas ya tengo cohetes y yo aquí charlando, ¡venga bro! ¡vámonos! venga, aquella queda menos es lento el cohete tela ¡lento, lento! venga, fue él tira para arriba pero, para arriba disparando hierro no puedo bajar porque está la cosa fea está la cosa fea venga, javier se coge solo no hace falta que le den ningún botón ni nada él coge los paquetes a ver venga, vamos a ver que ahí va no flipaba con esto venga la idea es sacar más que los demás yo también me la juego eh no sé si habrá un concurso de puntos o lo que sea no lo sé pero yo intento coger todas las cositas y después vamos a tener ¡ah! ¡que bien no te voy a ver! con todas las pelotillas y dando por saco venga, vamos ¡ah! 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 venga, vamos ¡corre! ¡al cielo! ahora son los muñecacos, esos peludos las pulgas, los pulgones vale, este tirón fue del tirón ¡uh! ¡estos son! ¡hostia! ¡ah! ¡que no se pueden decir tacos! pero vamos, aquí tenemos todos más de 15 años ¿y yo qué? ¿esto qué es? ¿no se mueren? ¿qué es? ¿no vean, no? ¿y el peñetero? ¿qué es el peñetero? ¿no vean? ¿por qué no se puede jugar uno? bueno creo que ha quedado bastante claro que está todo guapo vale así que pasaré al siguiente juego para que vayáis viendo las maravillas del espectro venga un abrazo enorme y voy al siguiente